Como tú, como tú, como tú Hoy arrancamos un comparativo entre dos productos SUV de la marca Mercedes-Benz Yo personalmente elegí el GLE, un vehículo bastante grande en tamaño, capacidad para 5 pasajeros Un motor que nos entrega buena potencia y realmente es bastante interesante Y ahora está llegando Yoda así que vamos a mirar que eligió ella Hola Luis, ¿cómo estás? Yo elegí la GLC, mira lo que es el diseño, el color me transmite mucha imponencia Adentro también es todo blanco, el motor es más pequeño que el tuyo pero con mucha potencia Sí, la idea es comparar y ver por qué yo elegí esto y por qué vos elegiste el GLC Así que seguimos Yo creo que esta gana No, vamos a ver que esta es mejor No, vamos a ver que esta es mejor Bueno y arranquemos a hablar ahora de lo que es la parte exterior de estas dos camionetas Realmente vamos a encontrar bastantes similitudes pero también bastantes diferencias La GLC que yo traje es la versión Avangard Miren las líneas de cromo que hace que se vea un poco más ejecutivo pero sin perder lo deportivo Cuenta con un 89 de ancho En este caso 1,95 o sea una camioneta bastante más ancha 4,93 de largo o sea 22 centímetros más larga que la que eligió Joa Lo que le da también un poco más de espacio en el interior Pero yo creo que Joa gana en lo que es moverse en la ciudad por ejemplo Mira que esta para el tráfico es increíble Yo creo que en eso es un punto que tiene la GLC a favor sobre la GLE Hablando de las terminaciones de esta GLE Nos encontramos con el paquete AMG de terminaciones y el Midnight Pack ¿Qué significa eso? No tiene cromos prácticamente en ningún lugar Solamente en lo que es la parrilla y el logo que nos pueden ser De otra forma estamos hablando de un Mercedes Benz Pero fíjense un acabado bien deportivo Y realmente bastante bastante interesante Vamos hacia los faros y fíjense Tecnología 100% LED con sistema DRL También este faro LED cuenta con el sistema DRL Y compartimos las cámaras 360 Y en la altura realmente no hay mucha diferencia Bueno y ¿qué te parece si miramos un poco lo que es la parte de carga útil? Yo creo que ahí gano bastante lejos Así que bueno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahora miremos un poco lo que es la parte trasera de ambos vehículos Sabemos que los dos son del año Pero fíjense algunas similitudes y diferencias en lo que es la línea de faros Mantiene el lenguaje de diseño en ambos casos Pero en el GLC ya encontramos la nueva generación de faros En ambos casos 100% LED En las dos versiones contamos con sensores de proximidad Y la cámara de retroceso que completa todo el paquete Y fíjense que no hay mucha diferencia entre las dos de altura Sí, eso es bueno para el GLC Creo que es un punto a favor Pero algo que hay que destacar es el tamaño Y mirando desde atrás ambas camionetas Nos damos cuenta de la diferencia Realmente bastante alta 1,79 m de alto Encontramos lo que es el GLE Hace rato habíamos hablado del ancho Y en el caso del GLC ¿cuánta es la altura? Es 1,64 1,64 Relativamente bien Me gusta mucho ambos casos Pero la diferencia está en el espacio de carga útil Y fíjense en el GLE tenemos una capacidad de 630 litros Que si rebatimos los asientos Prácticamente podemos triplicar el espacio Y algo que ya tenemos en la nueva generación de Mercedes-Benz Es que podemos rebatir los asientos eléctricamente Apretando solamente este botón Con una capacidad de carga de 460 litros Realmente eso todavía no viene en la nueva generación del GLE Pero es algo que vamos a ver en las nuevas versiones Sabemos que esto ya viene con el nuevo lenguaje Totalmente revolucionado De lo que es línea de faros De lo que es el interior Y de algunos pequeños detalles como ese que encontramos Pero obviamente el GLE con mayor capacidad Si es que eso es lo que estás necesitando Así que bueno, seguimos Seguimos Bueno, llegó el momento de las pruebas Y arrancamos en el GLE El más grande de los dos productos Realmente un motor eficiente Conocemos el 2.0 Compartimos el motor con el GLE Pero en este caso Con más tamaño interior Me gusta mucho el equipamiento que trae el GLE El tamaño, lo que es la consola central Toda la pantalla integrada Que sabemos que es una pantalla dividida Porque del lado izquierdo Donde tenemos el panel de instrumentos Muy configurable por cierto Tenemos todo lo que es información Pero no es táctil Por una cuestión de seguridad Y si tenemos todo el sistema táctil En el lado de lo que es el sistema Info-entretenimiento Con Apple CarPlay o Android Auto En este caso Tenemos todo lo que es El sistema de parqueamiento automático Presionando este botón Y en nuestro canal de YouTube Van a encontrar un video detallado De cómo funciona el sistema Te voy a mostrar un poquitito Lo que es la aceleración Y cómo se comporta En circuito Me gusta mucho el diseño Que tiene en el tablero La combinación Recordemos que estamos En un acabado AMG O sea que la idea De este acabado Es que sea lo más deportivo posible Algunos detalles En negro piano Y también detalles En color aluminio También me gustan mucho Las luces que tiene alrededor Y acuérdense que Puedes cambiar A mil colores Así que uno elige De acuerdo a lo que le gusta En este caso Creo que está cambiando Y cambiando Viste que ahora está en rojo Recién estaba en azul Sí Pero si nosotros le pedimos Al sistema MBUX Que trae la camioneta Podemos elegir el color Hey Mercedes Dígame Luces del interior En rojo Estoy cambiando el color Ahí está Ahora por ejemplo Queda solamente en rojo Si es un toque más deportivo A mí personalmente Me gusta mucho Cómo queda ese color Y una de las cosas Que me gusta de este motor Que sin ser el más grande Del GLE Nos entrega buena potencia 241 caballos Y 500 Nm de torque Fíjate Cómo realmente se comporta Esta camioneta Doblando unos 100 km por hora Sin problema Y fíjate cómo escala 80, 90 100 No, increíbles 115 120 130 Escala Escala 140 150 Y 160 Ahora frenamos Por el tema del curvón Pero este curvón A 100 km por hora Realmente Casi no se siente Podríamos hacerlo Bastante más rápido MacPherson En la parte delantera Suspensión independiente En las cuatro Sistema de disco de freno ABS Control de tracción Control de estabilidad Tenemos también Lo que es velocidad Crucero Realmente un vehículo Súper completo Bastante Bastante equipado Muy confortable Y Como dijimos al comienzo Sobre todo espacioso Me gustó Pero ahora te invito A ver la que yo elegí Vamos Vamos Y ahora me toca a mí Mostrarle a Louis La camioneta que elegí Y por qué Mira que no tengo Nada que envidiarle A la tuya Sí Realmente Todo el diseño interior Es bastante diferente O sea Encontramos la misma esencia Sí Pero con muchas diferencias Y en esta ya tenemos El lenguaje nuevo De Mercedes Benz Fíjate en el panel central Cómo tenemos esta pantalla Que literalmente Parece un iPad Tenemos también Android Auto Apple CarPlay Podemos cambiar En la pantalla Que es 100% digital El diseño Ponele Ahora tengo el deportivo Tenemos el clásico La asistencia El off-road Ahora voy a poner El Discreto El discreto El discreto es muy discreto Muy discreto O sea Ahí literal No te sale nada Es como que Tienen que saber de memoria Claro Ese yo usaría Por ejemplo En ruta Para que no me canse la vista Ese tipo de cosas También que Bueno Esta trae más Un tipo de cromo En todo En todo el tablero En el otro Vimos una combinación Más deportiva En este caso Vimos una combinación Un poco más ejecutiva Tiene las luces Pero en este sector Pero bastante agradable Me gusta mucho La puerta El tablero todo oscuro Con los detalles Negro piano Y el panel central Ya con el negro Piano completo Y es un lindo contraste Porque afuera Esta camioneta Es totalmente roja En tras Y hace que sea Más espaciosa Que sea Un beige Estirando Al crema Es muy lindo Bueno Hablando un poquitito De la potencia Viene con un motor 2.0 También Como en la GLC Que yo estaba probando Recordemos GLC Tiene versiones Con motor 3.0 Y versiones Con motor 2.0 En este caso 145 caballos de potencia Y 440 Nm de torque Acá por ejemplo Podemos ver El Eco El Off-Road El Comfort Y el Sport También Esto si Tienen las dos Es el modo de parking Que Yo por ejemplo Lo usaría No sé Me voy al shopping Y que me ayuda a estacionar No sé vos O sea Realmente Esta GLC Tiene mucho Mucho más De lo que podemos Llegar a mostrar Por eso Yo creo que Lo ideal sería Invitarle a la gente A que vaya a ver Nuestro video En YouTube Donde tenemos Una prueba Exclusiva Con el GLC Y bueno Que te parece Si ahora le metemos Una acelerada Y vemos Cuanta diferencia Hay ¿Te animas? Yo creo que Con este motor Ya estoy abriendo el paraguas Pero con este motor Yo creo que va a mostrar Muy parecido Porque acá tenés Mucha ventaja De peso Y no tengo Tanta potencia En la 300 Hubiese elegido De la 400 Vamos a ver que pasa Vamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bien Bastante bien El GLC No me puedo alejar Y Stop Mirá el GLC Sabía que iba a estar cerca Pero no me imaginé Que tan cerca Esa relación Peso potencia Le da una buena ventaja Bueno Ya estamos llegando Al final del programa Hoy tuvimos Una comparación Increíble Entre la GLE Y la GLC Se parecen En varias cosas Pero esta es un poco Más grande Más familiar Y esta es un poco Más deportiva Realmente poder hacer Este tipo de comparaciones Es bastante interesante Los dos con un motor 2.0 Diferencia en potencia Pero realmente No hay mucha diferencia En lo que es la aceleración Eso es algo que me llamó Poderosamente la atención Cuando hicimos las pruebas Y espero que nos cuenten Ustedes Cuál de las dos Es su favorita Y también el motivo Para ir conociendo Un poco más A nuestros seguidores Y no se olviden De seguirnos En las redes sociales Que siempre Les estamos leyendo Y respondiendo A los mensajes Y nos vemos La próxima Con nosotros Tal vez el auto Que vos estás buscando Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!